Vamos por acá Vamos acá Y vamos acá Entonces voy a dar las explicaciones en español Para que todos y todas entiendan Porque después hago yo todo esto en inglés Y después van a decir que es que no comprendía Entonces para eliminar ese tipo de problemas Entonces la actividad Que tenemos nosotros pendiente Era esta, ¿cierto? La de planning a class Entonces Por favor compártanle el enlace a sus compañeros Para que todos puedan ingresar De todas maneras estoy grabando ¿Sí estoy grabando? Sí, sí estoy grabando Bueno, entonces En esta parte Perdón, Daniel Aliscano No pertenece a este grupo Bueno En fin Como les estaba diciendo Cuando nosotros vamos a hacer este tipo de actividades Hay dos fases, ¿cierto? La primera que es que ustedes tienen que seleccionar Una actividad Y un objetivo comunicativo Entonces aquí yo les busqué un Can Do Statement ¿Sí? Relacionada a la actividad que ustedes pretenden realizar Ahora, vamos aquí a las rejillas de evaluación Profe, que eso está muy complicado No lo entiendo Ah, no, es el del otro El del planeador Bueno, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente Número uno Hay seis tipos de actividades que ustedes van a realizar La cual está Comprensión oral Comprensión escrita Uy, este comprensión Le faltó una tilde Gramática Vocabulario Fonética O cultura Cualquiera de esas actividades Que ustedes van a realizar O la competencia que ustedes van a desarrollar Va a estar atada Con Este tipo Con este Can Do Statement ¿Listo? Ahora Pero es que yo necesito transformar esto a objetivos Pues le quitamos el I Can Y le ponemos To Listo No es más Ejemplo Nosotros tenemos algo aquí de Listening Y aquí tenemos comprensión oral Lo que equivaldría a Listening ¿Cierto? Bueno Entonces Aquí digamos En Listening Voy a utilizar una actividad de A1 O voy a utilizar una actividad de A2 O vamos a utilizar una actividad de B1 Yo les propongo A1 y A2 Como para que tengan esa facilidad De esa interacción Si quieren B1 Pues allá Ustedes Si ustedes van a ¿A qué? A interactuar con sus mismos compañeros ¿Sí? Ustedes definen La La que los participantes ¿Listo? Quienes están en el Quienes van a dar la clase Pero Pero bueno Por ejemplo Entonces sería un objetivo comunicativo ¿Cierto? Acá están los objetivos Esos son los objetivos ¿Por qué? Por ejemplo Entender números Precios Y tiempos ¿Sí? Que sería Listening Acá entonces tenemos To understand Aquí no voy a utilizar eso en español Todo tiene que estar en inglés ¿Listo? Bueno Esto Y obviamente los que están en francés Pues en francés ¿Sí? Listo Entonces To understand When someone speaks Very slowly To me And To Very slowly And To articulate carefully With long pauses For No To be As To assimilate the meaning ¿Listo? Entonces podría poner como Understand Understand No Pero podría poner como Understand Elementary Conversations O algo así Perfecto Understanding Of elementary Conversations Exactamente Ejemplo acá To understand Numbers Prices And Times In a In a Dialogue ¡Pum! Sale Otra Por aquí una chiquita Acá por ejemplo ¿Pero cuántos deben ser? ¿Cuántos deben ser? ¿Una o varias? Eh Yo les recomendaría Una Una ¿Es cierto? Una para que Acá está Mira aquí dice Objetivo comunicativo Uno No objetivos No objetivo O sea Uno ¿Listo? Bueno Buenas tardes Buenas tardes Profe Es que en cuanto Yo tengo una duda Y es Por ejemplo Es un objetivo comunicativo Y de ese objetivo Pues se realizan Las actividades De Bueno en este caso De speaking Puede ser Whiting Bueno Esas actividades Pero entonces Como son máximo 15 minutos Entonces Una sola actividad Con un solo objetivo Con un solo objetivo Y por ejemplo En el léxico Por ejemplo Ajá Entender Aquí va por ejemplo To understand Simple directions About how to get From x to y Podríamos decir entonces En lugar de De x to y Podríamos decir por ejemplo Que Ah De ir del parque A la estación de servicio Algo así On food Or by public Transportation Esa sirve Si Otra Dice To understand Questions and instructions Addressed carefully To slowly Follow Short Simple directions Ah Esa es otra Otra Ah ya Buena ley Por ejemplo De reading Más que todo De reading Podría ser To understand Vocabulary Related to The family Si O to To comprehend The use Of vocabulary Related to Daily routines Esto En ese caso Se podrían utilizar Aquí les estoy dando Los can do statements Porque entre más logre buscar Información sobre objetivos Comunicativos Pues Me di cuenta Que Se enfocan mucho Desde el marco Común europeo A lo que es El can do statement Entonces No sigo Sirve Si Por ejemplo En el reading Aquí dice To understand information About people In newspapers Ah Entonces La actividad En que va a estar Basada En leer newspapers Si Y puedo hacer Preguntas De ahí La otra Entonces El lexicon Podría ser Como En el caso Del punto 8 Vocabulario De De Signs Que hay Muy bien Si yo por ejemplo Trabajar O cosas así Exactamente O el vocabulario Que va a estar Dentro del mismo reading Exactamente Ahí está el lexicon Entonces por ejemplo ¿Cuál es el lexicon? Miremos aquí el punto 8 Que dice To understand words and phrases On signs encountered In everyday life Si Entonces por ejemplo Stations Car park No parking No smoking Keep left Stop Only one way Si Entonces Dead end Hasta ahí Si Entonces eso Puedo utilizar Por ejemplo Acá El 10 Dice I can understand Short simple messages On show On postcards For example Holiday greetings Ah Entonces esta la puedo transformar Si voy a utilizar Lo de los saludos Entonces To understand Vocabulary related to greetings In holiday cards Postcards And memos Por ejemplo Si Entonces ahí podemos hacer eso La otra Por ejemplo Entender lo de las Lo de las horas del Del reloj Entonces aquí puedo utilizar To understand simple messages Written by friends Or colleagues Or to understand The way in which The The numbers Included in the hours Are used Ahí estamos utilizando eso Si es la parte de gramática Si es la parte de gramática Entonces en gramática Podremos utilizar To use To use To use To comprehend To implement To Que se yo Y ahí miramos nosotros El punto de gramática Que ustedes van a tratar Entonces que si es presente simple Que si es pasado simple Que si es presente continuo Pasado continuo El uso de adjetivos Aunque el uso de adjetivos Pues puede entrar dentro del lexicon Posición de adverbios Que se yo Yo por acá tengo una paginita Creo que es grammar.cl Creo que es esta Y acá Esta es Por ejemplo Que estamos en grammar rules Ustedes pueden entrar acá A lo del basic Y acá entonces pueden utilizar Por ejemplo Aquí hay un spelling en ed Entonces pueden colocar esto Hacen la actividad Arman la actividad O por ejemplo Si ustedes van a mirar un juego O una actividad Por ejemplo Creo que aquí hay No me acuerdo Donde están los juegos Acá Grammar games Vamos a ver si está el ed Por acá Ajá End in ed I g Pronunciation of ed in english Por ejemplo Y acá entonces aparece la La que La utilización De estos jueguitos Y pues Salen Preguntas Listo Entonces ahí Podrían utilizar esta página Como referente Como para mirar De qué actividades Pueden realizar Ahí hay juegos Y todo eso Hace rato Que no miro esa página Se las pongo por acá Por el chat Listo Creo que aquí Ustedes tienen que Copiar y pegar Porque si se van Directamente a la página Como que no carga Ah no mentira Si carga Bueno Bueno en fin Eso por ahí Si No que yo quiero Es a dos Bueno aquí están Las de a dos Si Aquí hay una parte En español En español Porque salió Del instituto Sevilla Y pues aquí Está el 9 Entonces aquí Lo que ustedes Tienen que hacer Es más que todo Mirar Cuál es la actividad Que ustedes Quieren realizar En conjunto Acá está Con la competencia Desarrollar Listo Entonces Una pregunta Pregunte O sea Uno Listo Elige la competencia Desarrollar Por ejemplo Vocabulario Si Y uno Va a trabajar Una actividad Y esa actividad Se debe desarrollar En varias etapas Si Ajá Si Usted pone las etapas De la actividad Entonces Por ejemplo La parte de inicialización La parte intermedia Y la parte final La actividad Va a durar 15 minutos Bueno Entonces va a escribir Va a escribir El paso que va a hacer Yo tengo una pregunta Pregunta Lo que pasa es que En esa parte Mariana Nos explica Que para O sea Que las fases Son diferentes Cuando es Dramática O cuando es Vocabulario O cuando es Un audio Ajá Si Digamos En algunos Las fases son Bueno En francés ¿No? Conceptualización Sismatización Y la amplia Ajá Y en algo Otro Es Bueno Si es audio Entonces Es como el pre Antes del audio Luego Luego Mientras escucha el audio Y luego después del audio Ajá ¿Pione igual en inglés? Bueno En inglés Podríamos trabajarlo De la siguiente manera Trabajémoslo Bajo la perspectiva Del TBL El Tax Phase Learning ¿Sí? Caramba Trabajémoslo por acá Tax Phase Learning Entonces Con el Tax Phase Learning Aquí lo tenía Acá Lo que vamos a mirar Es lo siguiente Entonces El Tax Phase Learning Va a ser basado Pues Como lo vimos En la clase pasada Que esto es Otra actividad Pero Este tipo de actividades O este tipo de tareas Van a ser Divididas O van a ser utilizadas En tres momentos ¿Listo? Entonces ¿Cuál sería la primera actividad? O sea ¿Cuál sería la primera fase? Una parte introductoria Una parte de ¿De qué? De Acá está Una parte introductoria O una parte Sí De Warming Up Para lograr llevar al estudiante O a los estudiantes Hacia La idea principal De lo que van a trabajar La segunda parte Sería enfocada Entonces Ya en el desarrollo De ¿De qué? De los ejercicios O de un ejercicio Que se vaya a realizar Podría ser Y finalmente Pues se les podría dar Una retroalimentación O se les puede hacer Una especie de evaluación Por así decir Esto Acá está Eso es lo que se dice Acá está Entonces ponemos Tenemos Pre-Task Task Cycle Y Post-Task O Review Entonces Ustedes ya En este En este punto De Generarían ustedes El Pre-Task Por ejemplo Cómo van a hacer El acercamiento Al ¿Al qué? Al estudiante Con esto O sea No le van a poner Ustedes Digamos Van a trabajar Con Oral Comprehension Pero entonces Ustedes no le van a sacar O no le van a decir Por ejemplo Ahí tengo un task Ajá Gracias No le van a decir Por ejemplo Vamos a empezar Con la Con la actividad Del audio De una vez No Hay que saberlo Llevar primero Y decirle Hacia dónde Se quiere llegar Con esta actividad ¿Listo? Entonces Eso es lo del Pre-Task Entonces Miremoslo acá Pregunta O alguien quiere entrar Alguien quiere entrar Listo Entonces Cuando nosotros estamos acá Vamos a ver acá Más clarito En qué se enfoca Cada una de estas cuestiones ¿Listo? Entonces Ejemplo Tenemos el Pre-Task Entonces va a ser La introducción al tema Por ejemplo Mi tema va a ser Los medios de comunicación Pero usted no va a llegar A decirles Miren Esto es un teléfono Esto es un computador Esto es el internet Esto es la radio Esta es la televisión Esta es la televisión satelital Esta es internet satelital Internet por Banda ancha Fibra óptica Qué sé yo ¿Listo? O los medios de transporte Una auto Una motocicleta Un taxi Un camión O una tractomula O qué sé yo Por un avión Usted no va a entrar Directamente con eso Lo que van a tratar Como va a ser Una parte exploratoria De qué es lo que le van a Dar a entender Al estudiante O sea Van a dar unas instrucciones Van a preparar Acá ¿Listo? Esta información Es tomada de Willis 1996 Ahora La parte del Task Algunos autores La describen como During Task ¿Sí? Entonces es cuando Nosotros empezamos a utilizar Ya la actividad Tal cual ¿Listo? Entonces En la actividad Vamos a mirar Entonces cuál sería El rol del profesor El rol del estudiante Cómo va a ser La interacción ¿Sí? Vamos a decir acá Entonces La manera como se desarrolla Ahí está el plan Y La parte del reporte O sea Cómo va a ser el reporte El reporte Es la La interacción Que va a haber entre Docente Estudiante 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 Docente Y el Language Focus O el último O el ¿Cómo se llama? O el Este Ándale El Language Focus O el Post Task Entonces la actividad De reflexión O la actividad De práctica Que va a realizar El estudiante Y que puede utilizar En su Entorno real ¿Listo? Eso sería Como los patrones Que podríamos Tener en cuenta Para la utilización De estas actividades Entonces Mirando acá El El planeador Que ustedes Están Más perdidos Que la mamá Del chavo En ese sentido Un poquito Entonces Empecemos Acá Número Uno Una pregunta Es que Encontré Encontré Algo mejor Que se llama Lesson Plan Stages Y en el cual Está presentación Práctica Y producción Uno de esos O sea ¿Lo podríamos utilizar En las fases? Claro que sí Porque es que Usted primero Empieza con la Presentación Después viene Con la parte Fuerte El plato fuerte La práctica Y después Es lo mismo Solo que Pues aborda Desde otro Punto de vista Pero acá No es un Lesson Plan Aquí es prácticamente Una actividad Que solo van a utilizar O pongan Ustedes Dígan Ustedes Que esto es Una mini Clase Una mini Clase De 15 Minutos ¿Listo? Entonces El nivel El que ustedes Establezcan A1 A2 O B1 Ya tiene que estar Ahí La fecha La fecha Es para la fecha La entrega Que ustedes Me van a hacer Creo que la Deje ¿Fue para el sábado? Para el 6 de junio Sí Bueno Entonces Para ello Tienen el fin de semana Para mirarles Todo eso Y ustedes Lo que van a hacer Es Ya después De las correcciones Pues Van a hacer Las Van a hacer El video ¿Listo? Acá El lugar Donde se va A realizar Aunque estaba Pensando Que se puede Eliminar Eso Si Ustedes No tienen Un lugar Propicio Para desarrollarla Y solo Van a hacer El video Y la interacción Entre ustedes Mismos Pero Podrían Colocar Optativamente Donde se Podría Realizar En una Mejor Manera Esta Actividad ¿Listo? Y los Actores Entonces ¿Cuántos Son los Profesores? ¿Cuántos Estudiantes? Y Si quieren Utilizar El background De los Estudiantes Y los Profesores Pues los Pueden Utilizar Si no Se puede Obviar Esa Información ¿Listo? Ahora Estamos aquí En la Identificación De los Objetivos De aprendizaje Tenemos Tres tipos De objetivos ¿Listo? Entonces Está La parte De los Objetivos Comunicativos Estos Objetivos Los Pueden Encontrar Acá En los Can Do Statements Porque Estos Se Enfocan Más A la Parte Comunicativa ¿Listo? Ahora En la Parte Lingüística Entonces ¿Qué Podría Hacer? Ejemplo Objetivos Comunicativos Entonces Aquí Podríamos Por ejemplo Poner Algo Pequeñito Acá To Say No Acá Es Spoken Production Aunque No lo Voy a Utilizar Digo Entonces To Describe The Place You Live Profe Yo Por ejemplo Voy a Utilizar Ese Y Puse Comunicativo Objetivo Escribir Introduce Themselves Ahora Objetivos Lingüísticos Lina ¿Me iba a Decir Algo? No Angélica Angélica Perdón Es que Como No estoy Vendo Pantalla Entonces Me pierdo Esto Por ejemplo Yo escogí El de Las direcciones To Understand Simple Directions Entonces En los En los Objetivos Lingüísticos Puedo Puedo Poner Vocabulario Sobre Las direcciones Ajá Entonces Por ejemplo Entonces ¿Cómo Es su objetivo Que usted me dijo? To Describe ¿Qué? To Understand Simple Directions Ajá Ahora Entonces Objetivos Lingüísticos ¿Qué se va a Desarrollar A nivel Lingüístico Acá? Entonces Estos Objetivos Lingüísticos Creo Que se los Compartí A ustedes Por Acá Ay no Mentiras No Eso tiene que Estar Es Con lo Relacionado A Acá Competencia Comunicativa Si Revisaron Estos Estos Documentos Y Pragmatic Competence Estos De acá Ahí puede Salir Esa Información ¿Listo? Aquí Es la Competencia Comunicativa Que podemos Mirar Entonces Desde el Punto De Vista Pragmático O Lingüístico Acá Está Competencia Pragmática Entonces ¿Cómo Se va a Utilizar E Desde El Punto De Variabilidad Negociabilidad Adaptabilidad Este Salience Perdón Intermediacy And Dynamicity Entonces ¿Cómo Puede Utilizarse Esto Acá En los Objetivos Socioculturales O sea Esto ¿Cómo Me puedo Utilizar? Entonces Por ejemplo ¿Cuál Es el Objetivo Sociocultural? Entonces Digamos Si decimos Esto De To Understand Simple Directions Entonces To Get Familiarized With The ¿Cómo Se llama Esto? Signs Street Signs That Can Be Found In America North America Perdón North America United Kingdom And Después De Tres Buena Coma And Colombia ¿Listo? Entonces Miramos Cuáles Son Las Diferencias Que Podrían Haber Desde Punto De Vista Sociocultural ¿Sí? Entonces Recuerden Que Siempre Tenemos Que Mirar El Contexto Ahora La Parte Del Objetivo Lingüístico Entonces ¿Qué Estamos Desarrollando? Entonces Acá Entonces To Develop The Lexicon Or The Knowledge To Develop Knowledge Related To The Vocabulary Entre paréntesis Ponemos Lexicon Related To This Particular Issue Y Sale ¿Me Entiendes Méndez O Te Explico Federico Vamos a Utilizar Solo Uno Ahí Si Pongo El De Arriba Se Me Confunde Pregunte Estoy En Los Objetivos Lingüísticos Dirían Tres Que Sería Léxico Dramática Y Otra No 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 Recuerde Que La Actividad Que Usted Va a Seleccionar Digamos Aquí Solo Es Vocabulario Cierto Tengo Un Infiltrado En Clase Entonces Eso Lo Hicimos En Francés Porque La Perfecto La Tabla Dos Pero Lo Que Osea En Realidad Hay Que Hacerlos En La Tabla Dos Ajá Bueno Esto Es Así La Tabla Dos Que Tiene Pues La Tabla Dos Es Como La Tabla Uno Solo Que Es Que Vamos A Hablar De De Los Perdón De Los Andale De Los Skills Que Se Van A Desarrollar Misma Vain Pero Se Puedes Subir Un Un Ya Subí Listo Pero Si Por Ejemplo Nosotros No Hablamos De Ortografía Pues No Llenamos Esto Bueno Entonces Vamos A mirar Acá Entonces De Las Competencias Lingüísticas No Van A Utilizar Todas ¿Por Qué? Porque Si Yo Voy A Hablar Por Ejemplo De Gramática Y Solo Voy A Utilizar El Verbo To be En Presente Simple La Parte De Ortografía Acá No Va Estar La Parte De Ortografía Sin Embargo Podría Estar Relacionada A La Parte Del Léxico ¿Listo? Porque El Léxico Simplemente Me Dice A Mí Cuáles Son Las Palabras Que Se Utilizan Dependiendo Un Tema Podría Ser O El Conjunto De Vocablos Y De Palabras El Vocabulario Que Se Puede Utilizar Tanto A Nivel General Como A Nivel Específico La Parte Ortográfica Ergo Sería Simplemente La Estructuración De Cómo Se Deben Escribir Esas Palabras Ejemplo Si Si Voy Hacer La Diferenciación Entre No Y Now Eso Sería La Parte Ortográfica Pero Como Nosotros No Vamos A Utilizar Ortografía Pues La Podemos Eliminar La Parte Semántica Entonces Por Ejemplo El Significado Que Tengan Esas Palabras O El Significado Que Se Le Queda Dar A Las Expresiones Que Se Van Utilizar Si Esto Por Ejemplo Va Estar En Casi Todas Las Actividades Por Ejemplo En Comprensión Oral Tienen Ustedes Que Extractar El Vocabulario Que Se Va Utilizar Ahí Si Eso No Es Que Yo Agarré Vi Un Video Ah Qué Bonito Lo Copio Lo Pego No Tienen Que Transcribir El Video Por Es Un Video De Un Minuto Mayormente Minuto Y Medio Para Que Ustedes Puedan Hacer La Transcripción DS Y Saber Cuál Es El Vocabulario Que Está Inmerso Lo Mismo La Parte Con Proyección Escrita La Parte Gramática Pues Mayormente Van Hablar Es El Vocabulario Que Se Les Va Dar O El Semántico Que Puede Significar Cada Que Puede Significar Alguna Palabra Que Se Le Quiere Hacer Incapié Pero Pues Mayormente La Parte Va Estar Solo Sometida A La Parte De Los Verbos ¿Listo? Ejemplo Que Yo Quiero Hacer La Diferencia Entre Say And Tell And Speak ¿Listo? Entonces Si Yo Quiero Mostrar La Diferenciación Entre Say Tell Speak Y ¿Cuál fue la Otra? Talk Entonces A nivel Semántico Voy a Hacer Es Para Que Cada Una Se Enfoca Entonces Aquí Yo Voy a Hablar La Competencia Entonces La Competencia Es To Make The Difference Or To Differentiate Aquí podemos utilizar Can do Statement Ejemplo Students Students Would Be Able To Make The Difference Between The Verbs Say Tell And Speak Taking Into Account The Way In Which These Verbs Are Going To Be Used Inside A Real Context Y ahí sale Si yo hago Algo A nivel Oral Entonces Lo fonológico A nivel Oral Entonces Lo fonológico Que se va a Utilizar Si hay Algunas Palabras Que son Un poco Complejas Para Poder Pronunciar Se hace Esto Acá Entonces Que por Ejemplo Vamos a Utilizar Vamos a Utilizar Mi Programita Por Acá Profe Una Pregunta Pregunta Por ejemplo Cuando Yo estoy Explicando El Léxico Y pido Que ellos Repitan La pronunciación De ese Léxico Ahí yo Podría Incluir La parte Fonológica De que La diferencia Por ejemplo En la pronunciación De los verbos Irregulares En pasado En la terminación Exactamente Entonces ¿A qué me enfoco Con esto? Tiene mucha Razón Viviana ¿A qué me enfoco Con esto? En esto Me estoy Enfocando A Número Uno La que Ustedes Vayan A utilizar La competencia Que ustedes Vayan A utilizar Solo es Describirla ¿Sí? ¿Cuál es la competencia Que se va a desarrollar Acá? Entonces ¿Qué es el Léxico? Entonces Léxico Es la diferenciación De vocabulario O de palabras Relacionadas A un tema En particular Salió Gramatical Entender O comprender La función Del verbo To be En presente simple En una conversación Cualquiera A nivel fonológico Comprender Los Los que O desarrollar La pronunciación De estos Verbos O de estas Eh Si de estos Este Mejor dicho Voy a relacionarlas así Fácil Si es vocabulario Solo hablan de vocabulario Si es gramática Solo de gramática Si es comprensión oral La parte fonológica Si es La parte de ¿De qué? De lectura Entonces la parte semántica Pues hablan un poquito Si quieren De la parte lexical Y ya Entonces Para que no nos enredemos ¿Sí? Entonces ¿Cuáles son las competencias Que se desarrollan? Van a hablar Más o menos Que es lo que Ustedes pretenden Desarrollar Con esa actividad Y listo ¿Qué me dicen por acá? Bueno En la competencia Sociolingüística Y la competencia Pragmática Esto para mí O sea Esto para qué Me va a servir En un contexto real ¿Listo? Teacher Es que la diferencia Es que por ejemplo Nosotros seríamos En francés Por ejemplo Como competencia Sociolingüística Saber hacer Ajá Sí, saber hacer Ajá O competencia Pragmática Saber Apanzo ¿Cómo sería Eso en Nuestro contexto? ¿Cómo logran Saber hacer Y saber Saber ser Saber aprender Y saber ser El término se utiliza También en francés En el marco Común europeo Versión inglesa Entonces Acá Este es saber Hacer ¿Cierto? Saber ser Saber ser Bueno La aplicabilidad La sociolingüística Entonces es la Aplicabilidad ¿Del qué? De lo que ustedes Vayan a utilizar Y esto Y esto Es la parte De la parte Pragmática Es la forma Como ustedes Van a lograr Comprender Desde el Contexto El uso De la actividad Pero mayormente Si nos enredamos Con la parte La competencia Sociolingüística De las competencias Pragmáticas Y si no Las encuentran Acá En estos documentos Aquí está Bastante definido Pues entonces Obviémosla ¿Listo? Entonces Si estas no están Muy claras Las dejamos obvias Se obvian Pero esta parte De las competencias Lingüísticas Sí porque Lo que se va a trabajar En clase A nivel pedagógico ¿Listo? Ok Yo tengo tinto No les digo Bueno Es que va a haber Bueno Tenemos acá Entonces Las etapas Entonces En las etapas Nosotros tenemos Tenemos aquí La parte De la organización De la clase Dentro de eso Nosotros tenemos Entonces Las etapas La descripción De la actividad El tiempo La habilidad Lingüística Los soportes La forma Como el estudiante Aprende ¿Sí? La forma Como el profesor Va a orientar La clase Y la La que? La parte De Producción Que podría tener El estudiante La respuesta Exactamente Exactamente La primera etapa Ustedes ponen un nombre Ejemplo No le van a poner a ustedes Que No, no, no Teacher No, ahí son los del test Los del task Based learning ¿No? Sí, pero no les vayan A poner a ustedes Pre-task During task Post-task Colóquenle algo Más interactivo Algo más dinámico Ejemplo Iniciación De la clase Teniendo en cuenta O no Iniciación de la clase Usando Elementos Didácticos Para Algo así ¿Para qué? Para incluir al estudiante Dentro Del contexto De la actividad Ahora entonces Si dicen Cómo se Cómo se va a desarrollar La actividad Esa description Of activity Entonces ustedes van a decir Es el paso a paso De lo que se va a hacer Ejemplo Entonces el profesor Perdón Que como es el video Entonces digamos Al iniciar el video Los estudiantes Encontrarán Al profesor Dando Dando Las siguientes Instrucciones O Dando los siguientes Planteamientos Entonces primero Entonces pueden Colocar ustedes El texto Que ustedes Quieran El día El texto Del diálogo Si Y lo van a Colocar ahí Entonces Da ta 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 Y luego van Entonces las instrucciones De qué es lo que Quieren realizar Ahora El tiempo Supongamos Que vamos a tener Una actividad De quince minutos Ergo Esta actividad Esta parte De la actividad Tomaría Cinco minutos Entonces Ponemos acá Cinco minutos ¿Listo? ¿Qué habilidades Lingüísticas Se van a utilizar? ¿Cuáles son las habilidades Lingüísticas? Pues estas Que tenemos acá La parte lexical Gramatical Fonológica Semántica U ortográfica Que vaya a estar Relacionada Con la actividad Hasta que la mía Es sobre Oral production Entonces ¿Qué vamos a utilizar? Listening ¿Listo? Pero como Listening No puede ir Solo Ah no Perdón Esta simplemente Va a ser De escucha Pero también Yo quiero que El estudiante Repita Ergo Podemos poner acá Speaking Y le damos El especio Una especificación De que eso va a ser A nivel de repetición ¿Listo? Esto Tiene que estar Enmarcado acá Que vamos a empezar Con la actividad De listening En la cual El profesor Por ejemplo Va a hablar sobre Un tema cualquiera ¿Listo? Y le damos acá Eso Digamos en la parte De cultura Que yo seleccione Un tema de cultura Entonces voy a hablar Sobre ¿Qué se yo? La segunda guerra mundial Aunque eso es un tema Muy avanzado Pero bueno Entonces vamos a hablar Sobre Entonces Digamos Conceptos Sobre guerra Caramba Si Conceptos de guerra Y entonces A partir de eso Ustedes van a desarrollar Toda la idea ¿Si? Entonces Ahí van a decir Entonces Que se van a presentar Por ejemplo Algunos audios Sobre Algunos textos Sobre Sobre lo que fue La segunda guerra mundial Digamos Vamos a buscar algo Aquí por ejemplo Por ejemplo Alguna vez Algo así Pero acá está Entonces Por ejemplo Este Que eso entra Ese tema Dentro de la Ah Miren Más bonito Listo Entonces yo voy a Colocar Este Este Que Este Me gustó más Yo voy a Colocar este Documento Como referencia Van a copiar La página A la cual Pues Existe Esta Esta imagen Listo Entonces vamos A empezar Que vamos A empezar Con ese review Digamos Que es un Un curso Nivel B2 Nivel C1 Entonces Aquí vemos Por ejemplo Que es lo que Como empezó Hasta como Terminó Listo Y como pueden Utilizar ustedes Esta página Como referente Pues lo utilizan Dentro De su Dentro de su Actividad Listo Pueden interactuar Ahí O esta Sencillamente Aquí no La Va La idea Esa Entonces Eso lo van A colocar Ahí Ahora Entonces Los soportes Entonces Yo copio Aquí Digamos Entonces Time Line Of The Second World World Retrieved Punto Retrieved From Y el Enlace Ahora Entonces Aquí dice Que Students Learning Modes Cómo El estudiante Va Uno A interactuar Tanto Tanto con El profesor Como con Los otros Estudiantes Cómo A interactuar Con la Actividad Esto Aquí podemos Utilizar Interaction Learning Que pena Ahí En esa Parte La Profesora Mariana Había Dicho Que Era Por ejemplo Si se hizo La actividad En parejas Exactamente Ahí está La parte De la Interacción Entonces Que se Va A Hacer Por Ejemplo Los Estudiantes Van A Realizar La Actividad A Nivel Individual Entonces Que Quiere Decir Que Hay Una Interacción Solo Del Estudiante Entonces Que Esto Se Va A Realizar En Parejas Entonces ¿Cuál Va A Ser La Forma De Interacción Entonces La Interacción Va A Ser Con El Otro Compañero Que Va En Perfecto Pero Eso Tiene Que Estar Dispuesto Acá Que Quiere Decir Cómo Van A Desarrollar Ellos Esa Actividad Cómo La Van Interactuar Y Por Ende Cuál Va A Ser El Propósito De Aprender O Clase Entera Toda La Clase Bueno Entonces Puede Ser La Clase Entera Entonces Ustedes Pueden Poner Ahí Que Solo La Clase Entera O Que Puede Ser Parte De La Clase O Que Es Una Clase Personalizada Y Entonces La Interacción Va A Ser Con El Docente Funciona Ahora Hablando Del Docente Entonces Cuál Es El Rol Del Profesor Que Va A Ser Este Que Va A Desarrollar Cómo Va A Guiar A Estudiantes Ahí Pueden Utilizar Un Poquito Sobre Lo Que Nosotros Ya Vimos Sobre Los Métodos De Enseñanza Si El Profesor Va A Actuar De Manera Constructivista Si Va A A A A A A Cuestiones Relacionadas Al Conectivismo Utilizar El Cognitivismo O Sobre Behaviorism Eso Ayuda Muchísimo En Esta Parte Listo Entonces Aquí Lo Pueden hablar Sobre El Approach Que Se Va Util Que Se Está Utilizando De Pronto Pero Si Pueden Utilizar El Método Que Se Va A Implementar En La Clase Y También Pueden Utilizar Ustedes Las Estrategias Ergo También Pueden Utilizar Algunas Técnicas Propias De Estrategias Y Las Técnicas ¿Listo? Un clip De técnicas A estrategias No es que Haya Mucho La Diferencia Y Finalmente Después De Todo Esto Después De La Descripción De La Actividad El Tiempo Que Se Consume Las Actividades Lingüísticas Que Se Van Utilizar El Material Que Se Va Utilizar La Interacción Que Va Hay Entre Estudiantes La Guía Que Va El Profesor Que Se Espera Pregunta Y Responda No Va Ser Prácticamente Es Cuál Es El Producto Del Estudiante Al Final Ejemplo Entonces Van A Hablar Libremente Sobre Lo Comprendido La Actividad Van A Ser Un Resumir En Toda La Información Y La Proverá En La Clase Van A A A A Un Concepto Nuevo De Algo Que No Con Antelación Y Así ¿Qué Les Dijo La Profesora Marían Sobre Esta Parte Final De La De La Etapa Pues Ella dijo Que Ahí Era Como Por Ejemplo Que Al Momento De Pasar Al Tablero Entonces Digamos Que Pasaron Voluntariamente Que Algunos Se Veían Tímidos O Inseguros O O Fue Buena La Respuesta Que Tuvieron O O sea Cosas Así Eso Es Lo Que Tienen Que Colocar Profe Ahí La Guía Del Profesor Pues También Era Como Como Que El Profesor De Las Instrucciones Más Como El Trabajo Que Pues Como Él Desarrolló Ahí Estamos Hablando Técnicas Y Estrategias Tal cual Es Prácticamente Lo Mismo Que Yo Estoy Diciendo Solo Que Estamos Utilizando Palabras Distintas Si Lo Desde Desde Esa Perspectiva Entonces Acá Es Esto Uno Acá Siendo Que Esta Parte De La Learning Modes Va A ser Solo La Parte De La Interacción Aquí Va A ser La Parte De La Producción Pero Cuando Nosotros Hablamos De Producción O Vamos A utilizar También Aquí Esta Parte De Toma Toma De Palabra Por eso El Turn Taken Esto Aquí Podemos Ver Otra Cuestión Que Es Relacionada A Attitudes Esto Eso Entonces Va A ser La Parte De Lo Que Se Espera Que El Estudiante Vaya A Producir Cuando Hablamos De Producción No Necesariamente Tiene Que Ser Oral O Escrita Puede Ser Conductual Si Puede Ser Actitudinal Entonces A eso Es a Nosotros Nos Enfocamos Acá Profe Una Pregunta Que Tiene Que Ver Con Las Etapas Uno Por Comienza Por 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 Una Actividad De Escucha Uno Coloca La Primera Etapa Pero Entonces Antes De Eso Uno No Puede Dar Una Explicación O Por Ese Esa Es su Primera Etapa Etapa Uno Entonces Que Diría Yo Explicación Sobre Lo Que Va A Ser Desarrollado A Lo Largo De La Actividad Ahí Están Las Instrucciones O Por Ejemplo Descripción De Las Instrucciones De Toda La Actividad O Entonces Lo que Podemos Dar Acá Es Hablar Sobre Este Pre Este Pre Que Este Este Pre Task Si Y lo Que Vamos A Realizar O Lo Que Van A Realizar Ahí Es Dar Eso Dar Ese Paso A Paso Aquí En Las Descripciones Aquí Simplemente La Stage Van A Colocar Al Cosomero Como Una Especie De Título De Que Lo Que Se Plante Hacer Dentro De Las Descripciones Si Fabián Puede Colocar Todo Lo Que Usted Está Planteando De Primero Se Habla Sobre Todas Las Actividades Que Se Van Sobre Proceder De Toda La Actividad Y Luego Si Se Empieza A Especificar Etapa Por Etapa Que Se Va A Realizar En La Segunda Etapa Que Es El During Stage During Stage During Task Normal Lo Que Yo Quiero Que Ustedes Realicen Lo Que Yo Quiero No Lo Que Se Plantea Que Ustedes Realicen Ya Es La El Climax De La Actividad Si Ejemplo Entonces Mi Dicen Vamos A Utilizar Acá Por Ejemplo Esto Es Reading Porque Material Este Es De Reading Entonces Acá Yo Voy A Buscar Algo Sobre Busquemos Acá Hace Poco Estaba Leyendo Sobre Eso Entonces Por Ejemplo Digamos Como Estamos Hablando Del Tema De La Guerra No Necesariamente Tiene Que Ser Sobre La Segunda Guerra Mundial Entonces Vamos A Utilizar Este Francotirador Canadiense Que Se Llama Francis P. Magabow Acá Está La Guerra Mundial Y Entonces Por Ejemplo ¿Qué Vamos A Hacer Leer Todo El Artículo Sobre Pegama Gabow ¿Listo? Y Entonces Acá Por Ejemplo Después De Esto Podemos Hacer Una Trivia ¿Listo? A ver si Carga Entonces Podemos Utilizar Por Ejemplo Preguntas Relacionadas Al Texto Que Se Van A A Realizar A Mostrar Perdón Si Bueno Aquí Estuvo Fue La Primera Guerra Mundial No La Segunda Entonces Por Ejemplo Vamos A Utilizar Acá Vamos A Describir Por Ejemplo Cómo Se Dice Eh 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 Perdón Cómo Se Dice Eh Francotirador En Inglés Entonces Que Hay Dos Formas De Decir Lo Primero Sería Sniper La Otra Sería Marksman Ahora Y Podemos Entrar En La Parte Que Está En La Shooter Could Be Shooter Es Cualquiera Que Dispara Esto Pero Marksman Sniper Son Los Que Utilizan Un Rifle De De Alto De Largo Alcance Si Entonces Es Más Que Todo El Shooter Puede Ser Cualquier Persona Que Tenga Un Rifle Que Tenga Una Escopeta Que Tenga Va Entén Ah Entonces Estamos Acá Entonces Vamos A utilizar La Parte De Lo Que Es La Explicación La La Parte Lexical Si Entonces Yo Puedo Poner Esos 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 Key Aspects Por Ejemplo Que Es Marksman Que Podría Ser Shooter Que Podría Ser Sniper Que Significa Trench Esto Que Podría Ser Este En Fin Como Esto Es Lectura Lo Que Yo Estoy Utilizando Pues No Va La Parte Fonológica Pero Si Podría Ser La Parte Semántica Entonces Aquí Utilizamos Listo Y ahí Podemos Poner Entonces El Significado De Cada Una De Estas De Estas Palabras A Nivel Ortográfico Entonces Podría Hacer Hacer La Parte Socio Linguística Saber Ser Y Aquí La Parte De La Pragmática Saber Aprender Entonces Si Hacer Aprender Aprender Entonces Para Que A mi Me Sirve Aprender Esto Y La Parte Socio Linguística Entonces Yo Como Voy A Darle Uso A Esto No Que Entonces A nivel Socio Linguístico Es Porque Yo Voy A Hacer Una Presentación Sobre Este Tema Para Una Futura Nota Podría Ser No Lo Miremos Nota Si Entonces Para Un Futuro Debate Listo Perfecto Ahora Que Aprendí Yo De Esto Ah Pues Las Diferencias Que Hay Ahí La Importancia Que Tuvo Cada País Dentro De Las Guerras Mundiales El Aporte Que Dieron La Diferenciación Entre Bandos En fin Se me van Comprendiendo Profe Y no Dijo Que Esas Dos Las Quitaron Si O sea En el Caso De Que Ustedes Digan No La Verdad No Se Como Utilizarlas Obvienlas En el Caso De Que Yo Ya Las Comprendí Si Las Puedo Utilizar Póngalas Listo Eso No Les Va A Quitar Ni Les Va Restar Más Bien De De Poner Ustedes En Práctica Eso Pero Si No Tranquilos Listo Bueno Ahora Entonces Venimos Con La Siguiente Actividad Entonces Va Estar Enfocada A Miremos Esto Digámoslo Así Es Para Que Quede Más En Claro Y Acá Entonces Como Voy A Enfocar Entonces Yo Voy A Decir This Activity Will Be Focused Enfocada Futuro Porque Usted No No Han Desarrollado Nada Listo Ya Después De Que Yo Les Haga La Corrección La Colocan En Presente Listo Porque Entonces Ahí Si Se Le Da La Idea A Quien Esté Leyendo De Que Tiene Que Hacer Ahora Esto Como Es Un Draft Va A Ser En Futuro Will Be Focused On Understanding The Ro Of How Es Que Escribe Que Hay Una Draft Con H Intermedia Carajo Listo Entonces, por ejemplo, for the more, come on the students, y así, ¿listo? Entonces, esta parte de la descripción de la actividad tiene que enfocarse en eso, en describir paso a paso que se quiere hacer. Las etapas simplemente es, primero, casi siempre es un warming up, eso es lo que es el pre-task, un warming up activity. O sea, ¿cómo voy a yo a mostrar algo a nivel general para luego pasar a algo bastante específico? ¿Listo? Entonces, digamos, esta actividad tiene una duración de 5 minutos. Bueno, yo siempre he sido malo para meter a, este, dejar solo una actividad, solo enfocada en una sola competencia. Entonces, yo voy a utilizar acá un video. Entonces, ¿cuál va a ser el, un video, de pronto, con un texto? Entonces, utilizamos acá, reading, listening, and speaking. Casi siempre me gusta trabajar con actividades integradas. Ahora. Profes, es que, de hecho, en una de las, bueno, las actividades que hicimos con la profe Marían, con el guiándonos por el video que ella nos envió, se hacen como, sí, son 15 minutos, 13 minutos, creo, pero se hacen como tres actividades que son de la siguiente manera. Digamos, fue como una actividad que la profe hizo con unas palabras, que los chicos desconocían, y les hice una actividad para que ellos buscaran el significado correcto, y luego ahí sí les puso el audio, que sería el, en detalle. Exactamente. Un audio, y ahí estaban las palabras desconocidas, y luego, pues, ya la actividad como tal, que tenía que ver con el tema, con el tema que ya les iba a enseñar. Perfecto. Sí, sí. Entonces, podemos hacerlo así también, digamos, una actividad del tránsito, luego la actividad digital, y así. Exactamente. Sino que es que, cuando yo hablo de actividad, es el conjunto de subactividades que ustedes van a meter. ¿Visto? Tal cual. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este video que habla sobre, le llame a Gabo, copio un enlace, me voy para acá, y coloco yo, ¿Cómo es que se llama esta cuestión? No, me te digo eso, no empieces con el nombre del canal. Entonces, acá es Cowboy Axe. Algo así, me olvidé como colocar esto en Norma Zappa. Por acá, general writing. Acá, others, electronic sources. Acá tenemos el videíto de YouTube. Ajá, ajá. Aquí está. Entonces, colocamos. Esto no tiene nombre. Entonces, vamos a utilizarlo aquí. Cowboy Axe. Porque, pues, no está el nombre. O de pronto, sí. Sí. Casi siempre algunos, pues, tienen sus, sus, ¿qué? Sus nombres. Acá hay más información. No, no tiene. Tiene un enlace a YouTube, a Facebook. Pero, bueno. Entonces, en este caso de que no tenga el, el, ¿qué? Que no tenga este, ese nombre, pues, perdón, un nombre de la persona, pues, se pone así. Vamos a utilizar el año, porque aquí, pues, APA me pide que yo utilice el año. Acá está, Year, Month, Date. Vamos a utilizar acá. Vamos a ver acá. Utilizado el, fue creado hace seis meses. Bueno. Digamos que el, el video original, este, pertenece a otro lado. Entonces, vamos a utilizar, aquí fue utilizado el 10 de, creado el 10 de noviembre de 2019. Entonces, 10 de noviembre de 2019, ¿cómo es que se pone? No vio. Ajá. Year, Month, Date. Entonces, 2019, November, 19. Tiche, pero esa referencia no va mejor en la parte final de los años. Sí, Juan Carlos, se puede utilizar así, pero entonces, para dejarlo ya, organizadito. ¿Listo? Para dejarlo, un poco más organizado, así lo utilizamos. Y, el nombre del video. De todas maneras, para que ustedes tengan en cuenta, cómo se hace esto. ¿Qué más se coloca acá? Ajá, Streaming Service y el URL. Entonces, el Streaming Service sería, entonces, YouTube, punto, y se pone la URL. y listo. Y listo. Y ya. Eso es todo lo que se hace. ¿Listo? Entonces, se queda mucho más organizadito, porque de todas maneras, ustedes, eh, aquí colócanse el nombre del recurso. ¿Sí? No voy a poner, por ejemplo, solo una página web, y ya. En lugar de eso, pueden ponerle, por ejemplo, eh, solo el nombre. Digamos acá. Y listo. Ahí tendrían ustedes, la parte del recurso. Entonces, yo que quisiera que los estudiantes hiciesen acá. Número uno. Entonces, van a escuchar, ¿Listo? ¿Qué van a hacer ahí? Número uno. Número dos. Suponiendo que nosotros estamos haciendo esto en un foro, entonces, yo diría, then, they will submit their points of views about the role of snipers inside the battlefield. Teacher, pero, ¿eso no sería como un modo en grupo, en plan, un modo grupal en el que todos interactúan? Sí, claro. Solo les estoy mostrando una nueva, les estoy mostrando una nueva forma, ¿sí? Por ejemplo, esto es un foro, digamos, ¿sí? Suponiendo que no tengo yo interacción, pero entonces, la interacción va a ser a nivel de foro, o va a ser una discusión en un webinar, por ejemplo. submit the point of field inside a video call. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra interacción, pero tenemos que describir es cómo va a darse esa interacción, cuántos estudiantes van a estar ahí, ¿sí? Ahora, que no, que no es una interacción que se va a hacer a nivel virtual, va a ser una interacción que va a ser a nivel grupal, presencial. Ah, entonces, quiere decir que vamos a hacer una mesa redonda y vamos a hablar sobre esa información, sobre lo que se comprendió. ¿Listo? Finalmente, bueno, antes de esto, ¿cuál va a ser el tipo de orientación que ustedes van a darle a los estudiantes? ¿Cuál va a ser su rol como maestro? ¿Sí? No solo es observar, también es interactuar. Y luego, entonces, ¿cuáles van a ser las respuestas de estos estudiantes basadas en lo que ya está acá? Entonces, bueno, los estudiantes levantaron la mano activamente y dijeron, o van a decir sobre lo que entendieron y si buscaron más información relacionada al tema principal y cómo fue este tipo de actividad compartida o expresada. ¿Listo? Y finalmente tenemos ya el post-task y acá entonces van a describir cuál es la actividad final que ustedes van a realizar. La actividad final que ustedes me decían, ¿cómo es que le dijeron en francés? Chicos, ¿el preamplado? Perfecto. Entonces, aquí ustedes podrían utilizar uno, algo que ustedes digan, bueno, van a realizarlo como respuesta, digamos, como respuesta a este video se van a crear un nuevo video hablando sobre particularidades que genera este tema de la Primera Guerra Mundial y el rol de los marksmen inside it. Esto podría ser un tema. Otra, por ejemplo, si yo me enfoco en la parte de escritura, ustedes siempre saben, yo soy bastante, siempre hago mis, mis, mis cuestiones relacionadas a un ensayo, ¿sí? Pero un ensayo en cinco minutos no sale. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? Le digo, Writing. Entonces, aquí vamos a utilizar, bueno, aquí yo les podría poner, por ejemplo, un recurso en Google Drive para que ustedes me suban a esa actividad. Digamos. Y aquí, entonces, digamos, ¿qué es lo que ustedes, aquí, qué es lo que van a realizar? Entonces, por ejemplo, aquí van a realizar un corto, un corto comentario sobre lo que les quedó a ustedes de toda esta información y lo que ustedes puedan o lo que ellos puedan socializar o contextualizar con lo que ellos estén familiarizados aquí en Colombia. Ejemplo, ¿no? Entonces, no, que yo nunca he escuchado sobre esto, pero que me parece fascinante, otro era, por ejemplo, no, que yo escuché sobre un, ¿sobre qué? Sobre otros tipos de Marksman o yo he visto películas sobre Marksman y entonces esto me da una idea de ta, 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 ta. Eso es lo que se necesita como tener en cuenta acá. ¿Sí, sí o si no? Sí, sí. Bueno, esto era, para eso quería yo tener esta clase hoy para dar este tipo de, ¿de qué? De... Y en los anexos, entonces, por ejemplo, si tenemos un audio, entonces el audio... Exactamente. Digamos, el audio, ay, es que yo no tengo el audio, yo el audio lo descarté por WhatsApp y entonces, ¿cómo se los paso a ellos? Fácil, magia. ¿Cuál es la magia para todo? Un drive. Ahí está. Ponen la dirección del drive. Entonces, por ejemplo, yo por acá tenía abierto un drive. No, esto no es, esto no es. Ajá, ejemplo. Entonces, aquí está mi drive. ¿Listo? Entonces, yo copio este enlace del drive. Pero este drive no lo voy a mostrar. Ah, y eso tampoco lo voy a mostrar. Caramba. Entonces, coloco esto acá. Entonces, anexo. Entonces, por ejemplo, digamos, el audio, entonces, o, digamos, por ejemplo, history o review about. Ajá. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo hizo? Entonces, no sabemos. listo y así entonces podríamos colocar un audio que nosotros encontramos pero como hay audios que se pueden utilizar desde la internet por ejemplo en las nubes que hay por ejemplo mixcloud soundcloud audio mac youtube pues pueden colocar ustedes la dirección de ahí y listo siguiendo obviamente los parámetros que se establecen acá en apa esto que por ejemplo que buscan que encontraron un vídeo en instagram colocan acá que no que lo encontraron en un blog lo ponen ahí listo que lo encontraron fue en facebook a listo entonces colocan el que la url y colocan todo lo que se ha utilizado acá de del a nivel de referencias esto bueno preguntas a nivel individual o a nivel grupal y el vídeo tiene que ser cortico porque 15 mil no vayan a poner un vídeo de 15 minutos no como es como es el desarrollo de su clase yo les recomiendo por ejemplo el vídeo que yo estaba mirando acá tiene una duración de 2 minutos 15 si entonces yo diría 2 minutos 15 para poder ver esa interacción perdón poder ver el vídeo suponiendo suponiendo que la actividad sea rápida de realizar entonces yo daría un total de como decirlo daría un total de 3 minutos no mentira 2 minutos 45 segundos para el resto de la actividad y así lo mediría claro yo estoy haciendo acá que estoy diciendo que tengo tres actividades que duran 5 minutos cada una no dígame gina profe pero está la opción de por ejemplo hacer como que vamos a poner el vídeo y pausamos la grabación bueno o sea como que si lo vieron y seguimos con la clase o sea como no ponernos a ver ese vídeo si no obviamente pues exactamente eso es lo que ustedes van a hacer ustedes van a colocar exactamente eso lo pueden hacer entonces pueden colocar el vídeo si o dejan por ejemplo no van a dejar el vídeo sonando sino que dejan un yo diría que si van a utilizar material de la internet y por cuestiones de copyright tienen derecho a hacer uso creo creo que de ocho segundos creo no estoy muy seguro de las leyes de copyright listo porque si vas a subir este vídeo a youtube va a generar problemas entonces ya después ustedes lo mismo que dice gina entonces ustedes lo que pueden hacer es decir bueno ya ha transcurrido el vídeo se pausa pueden mostrar por ejemplo unos 5 segundos del principio luego dejan transcurrir ahí un un tiempo en blanco pueden colocar los últimos segundos del del vídeo unos 5 segundos últimos del vídeo y ya y con eso ustedes continuarían con su actividad ¿listo? profe dígame profe en lo que usted habla de pre, during y post o sea en el pre se puede decir como que en la presentación de la información o sea el tema que escogí o las tres tienen que ser actividades como cada no usted puede utilizar por ejemplo usted tiene una actividad grande la actividad grande es un digamos es la presentación de un vídeo grandote o de interactuar con un vídeo relacionado a un tema específico ¿listo? bueno eso por ahí número 2 cada actividad perdón de esa actividad se van a despender unas subactividades y esas subactividades son las que a mí me van a dar como el pie de cómo voy a desarrollar cada perdón de cómo voy a desarrollar caramba cómo voy a yo a desarrollar esa actividad grande la actividad grande es la actividad central ¿listo? entonces por ejemplo que yo utilice profe esa actividad esa actividad grande sería como la actividad final que retoma todo lo que usted ya explicó todo o sea donde el estudiante ya produce lo que aquí lo que aprendió dejémoslo también como la segunda como la segunda parte ¿sí? entonces digamos por ejemplo la primera va a ser un warming up la segunda es la actividad central y la tercera la vamos a utilizar como una especie de tarea ¿listo? ya eso es todo bueno más preguntas ¿ya han desarrollado algo? ¿no? ¿no se han sentado a escribir nada? ¿tadola no le escucho? ¿le escucho solo ruido? ¿tadola no le escuchó? ¿sí? ¿sí? profe pues a mí no me corresponde un inglés pero es que estoy preocupada en la situación de que yo solamente tengo un estudiante ajá ¿sí? que me va a colaborar entonces en la parte de la organización, bueno en la participación que si va a ser en grupo o individuo igual, ahí serían todas las actividades como se describirían en esa parte entonces ustedes teniendo ya en cuenta eso la planeación que ustedes van a utilizar ¿cómo decirlo? ya ustedes van a meter ahí o van a incluir, meter eso era horrible van a incluir ese número de personas que ustedes tienen para desarrollar dentro del video ¿sí? entonces por ejemplo si yo tengo dos personas que me van a colaborar coloquen esas dos personas si esas dos personas acceden a que ustedes las filmen en la actividad perfecto hagan uso de eso no, que es que yo no tengo a nadie ¿y si no tenemos a nadie? ¿cómo? eso, eso, si no hay nadie si no hay nadie entonces yo tengo varias opciones uno pues se ponen a hacer ustedes este títeres con las medias que ustedes tengan y eso sirve ¿sí? ahí tienen esa interacción no, que es que a mí no me gusta eso entonces yo voy a hacer como hacen en tiktok que que agarran y se y dividen este ¿cómo se llama? pantalla se clonan sí o se clonan y ustedes van haciendo esa información ¿van haciendo cuál información? van haciendo el desarrollo de la clase ¿listo? pueden hacer eso ¿sí? o hay otra que es por ejemplo ustedes agarran van haciendo la actividad y en el momento de desarrollarla pues se cambia el vestuario y ahí entonces se hacen ustedes de estudiantes ¿listo? en teatro hay eso se desarrolla mucho en la parte de lo que son monólogos en donde él estudia en donde quien va a a desarrollar eso entonces pues lo que hace es eso hay un momento pausan la cámara se pone un por ejemplo se pone una chaqueta encima habla y ese es el estudiante ahora cambio de cámara pausan otra vez se quitan la chaqueta y ese es el el profesor ¿listo? para problemas soluciones no pero entonces es que realmente a mí me incomoda eso y yo no quiero hacerlo entonces este ¿qué otra posibilidad tendría yo para hacer esto? ah bueno fácil entonces usted en vez de de utilizar por ejemplo títeres o muñecos o qué sé yo a los muñecos le tienen que dar una voz ¿no? luego ustedes entonces harían lo siguiente podrían describir entonces qué es lo que haría cada uno de los estudiantes ¿listo? entonces dirían ustedes bueno entonces aquí acaba la parte de la de la explicación del docente ergo los estudiantes estarían desarrollando la siguiente actividad de esta manera entonces ustedes empiezan a explicar cómo hacer ese ¿ese qué? ese students learning role o learning mode ¿sí? students learning modes podría ser y luego entonces describirían cuáles serían las answers y ya entonces ahí tienen varias alternativas para los que estén solos entonces pueden utilizar de pronto un títeres pueden utilizar este personificar un estudiante por ejemplo o describir quién es perdón cuál sería el rol que va a desarrollar cada uno de los estudiantes aquellos que tengan alguien más ahí pues bueno lo pueden utilizar si por ejemplo quieren hacer esa actividad en en zoom o por acá por google meets o por jitsy meets bueno la pueden hacer pero recuerden que tienen que grabar sólo 15 minutos listo ¿alguien más? profe yo quería volver con mi pregunta vuelve y pregunte o sea es que para desarrollar esas o sea tengo que poner pre-task during-task y post si quiere colóquelas si no denle un nombre propicio a cada actividad o cada stage sí pero digamos en el pre yo por ejemplo quisiera presentar el tema y explicar el during sería una actividad y post sería como usted dice una tarea o algo para que ellos hagan en casa o algo así sí podría ser si usted lo obtiene planteado así bien pero en la parte de la descripción tiene que ir todo desmenuzadito todo explicado sí claro que si usted que si usted por ejemplo tiene que utilizar una pelota de tenis y pasársela de lado a lado de mano a mano cinco veces pues eso lo va a explicar usted ahí sí es como hacer dentro de ese el script del video que usted va a realizar ahí en esa tabla pero eso prácticamente es como un libreto o algo así de lo que se va a hacer ese es el libreto de la mini clase por así decirlo no lo llamemos actividad no lo llamemos actividad sino mini clase ¿listo? eso es todo sí, sí ya entendí gracias ¿quién más tiene dudas sobre esto? profe pero si uno da la explicación si uno da la explicación como dice Lina en la modalidad de trabajo ¿qué pondría? ¿en la modalidad de trabajo? sí porque está por ejemplo solo explicando el tema no está como tal o sea no hay un trabajo en parejas no hay un trabajo individual no eso lo diseña lo plantea usted es clase entera ¿cómo dice? Fabián Fabián es que yo pienso que si digamos cuando se está en la presentación hay preguntas y cosas así entonces sería como que clase entera o sea todos participan entonces pues pienso que puede ser así exactamente eso es en la parte de lo del en lo que les hablé de la parte de la interacción de cómo los estudiantes aprenden cómo es el modo de aprender de los estudiantes en esa parte donde ustedes van a decir ah que hay una interacción a nivel de grupo perfecto entonces ahí se describe cómo va a ser esa actividad de grupo en la descripción de la actividad también se va a decir entonces que los estudiantes van a ser divididos en grupos o que van a o que van a trabajar a nivel individual y que luego de terminar ellos la actividad grupal pasan a ser algo individual o viceversa de que primero pues empiezan con algo grupal y luego siguen con un enfoque individual eso ya lo plantean ustedes ya lo describen ustedes ¿listo? ¿le queda clara la pregunta? la respuesta perdón Fabián sí, sí señor listo profe pues en el caso cuando hay varios estudiantes pero vuelvo a lo mismo por ejemplo en mi caso que tengo solo un estudiante ahí cómo sería interacción entre docente y estudiante o trabajo individual como usted lo vaya a plantear entonces si es trabajo individual recuerde escribir cuál va a ser el trabajo individual que va a hacer esa persona si va a ser trabajo con el profesor una interacción con el profesor entonces recuerden lo de classroom interaction ¿sí? relacionado a esta parte entonces cómo va a ser esa relación entre el profesor y el estudiante entonces el profesor pregunta y el estudiante responde o el estudiante va hablando y le pregunta al profesor y este la responde o va a haber un intercambio de ideas a nivel recíproco ¿listo? por ejemplo en las anotaciones que tengo hay uno que dice teacher talk and students initiate entonces por ejemplo cuando el profesor está haciendo la explicación o sea en este caso nosotros somos el docente entonces cuando está haciendo la explicación ahí la modalidad de trabajo sería teacher talk ¿sí? ajá y cuando el estudiante va a participar y el o sea cuando hay comunicación entre estudiante que dice que el estudiante le hace preguntas al docente y el el docente le responde o ¿cómo es? sí, sí claro el estudiante va hablando él genera su discurso y en el momento que el estudiante realmente se sienta perdido le pregunta al docente y este le puede dar una respuesta esa interacción es la que tenemos que tenemos que estipular sí en el caso de cuando se traje con un solo estudiante porque pues sería más estudiantes pero no, pero entonces sí, no no, no, no coloquémosla ahí porque igual es lo que va a aparecer en el video ¿listo? ¿alguien más? que tenga dudas sobre lo que necesita hacer dudas sobre los temas profe una pregunta esto ahí dice que toca enviar la corrección o sea pero digamos solamente tenemos la oportunidad de enviar esa corrección o antecitos de esa corrección no podemos enviar una como una pequeñita o algo así profesores con el resto de los profesores habíamos cuadrado que enviáramos hagamos una cosa me envían ustedes eso el sábado en la noche creo que voy a arreglar eso de una vez y entre hoy y mañana entre hoy mañana y el sábado en la mañana si tienen dudas por ejemplo de que tendrían ustedes que añadir entonces este yo les daría esa les daría una especie de tutoría pero eso si me me dicen para yo pues hacerles una revisión previa antes de que yo mire la revisión final por así decirlo ah si me parece muchas gracias bueno si ya quedo acá para el 6 a medianoche listo bueno alguien más que no entendió lo de las autoridades o sea lo que lo que tenemos que enviar el sábado no es la final o eso solo es una correcta o sea es un lo que ustedes envían el sábado es ya lo que usted el el planeador planeador completo listo entonces pero usted no va a hacer yo les hago las correcciones para que ustedes hagan un video no bueno si me lo tengan corregido y me entregan un video de eso que esa sería la producción final o sea pero mira nosotros enviamos el sábado ¿sí? ajá y cuando vamos a enviar el video enviamos también otra vez ese documento con ya las correcciones hechas ajá es así al cual bueno listo bueno ¿algo más? pues no de mi parte no listo juan carlos ¿para cuándo quería el video? ja buena pregunta el video queda para la otra semana para el viernes doce luego usted nos había dicho ah no sí para el doce para el doce sí para el viernes doce yo me acuerdo que porque que todos los profes chico para el catorce para el catorce que para el catorce ¿no? sí algo así bueno sí mentira sí este sí el doce lingüística y entonces el catorce etnográfica pero no todos están aquí conmigo en etnográfica entonces no importa bueno a ver Juan Carlos dice lo del video teacher y las grades del segundo corte que pena hoy ya termino eso es que he tenido esta dificultad con este computador que estoy calificando en el modo y pum se me cae y pierdo todo lo que hago entonces ya estoy terminando ya con eso por fin Rafa es que estamos preocupados porque es que su parcial estuvo muy muy cuchilla hasta el momento de todos los que he calificado ninguno lo ha perdido entonces la dilla la dilla es canzón hoy ya le salgo de todo eso no hace falta ya lo final y cada vez que estaba calificando se me caía en internet y perdía todo lo que estaba haciendo entonces bueno ni modo profe 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 pregunte esto para el tercer corte las notas del 10 de lingüística alguna o bueno vamos a vamos a negociar eso pero esa negociación si quedaría acá entre nosotros cinco patadas en el 10 claro autovaluación bueno una nota es la autovaluación esa nota si va número 2 yo les había dicho la vez pasada de crear un audio sobre una actividad que se pueda realizar bajo uno de los modelos de enseñanza del inglés ese sería un quiz que sí o sí tiene que hacerse pero entonces se las coloco así o un audio o un texto pero en grupo si eso es para el 10% pero en grupo para que no para no tomar tanto tiempo el grupo si lo definen ustedes ¿listo? entonces audio me queda mucho más fácil revisarlo porque simplemente descargo y ya y el texto pues tengo la la costumbre de siempre revisar desde Edmodo y eso es lo que a veces me complica las cosas pero ya ayer y hoy tuve bastante progreso en eso Profe Profe respecto bueno si usted nos va a poner esa tarea grupos de cuánto usted lo define Lina Profe usted puede poner digamos así como es que usted pone en el modo o sea todo lo que toca hacer de una en el asa entonces ¿usted será que puede crear eso y poner de una todo así lo que o sea los requisitos que debemos tener para hacerlo del audio listo perfecto ya me pongo ahorita terminamos esto y entonces me pongo a hacer eso los coloco y hay una cuestión sobre una observación y sobre el análisis de un texto yo no me quiero complicar la vida la observación la podríamos hacer para la próxima clase pero yo les paso el video ustedes lo observan y lo discutimos en las horas de la clase si si es para que ustedes tengan eso ahí y les pasaría de pronto un texto no todos porque quiero es que que hagamos un ejercicio grupal a muchos no los escucho a otros solo los leo pero si ya observaron en francés pero tienen que observar en inglés y digo yo tienen como obligación listo observan en francés pero ahora todo hay que observar en inglés les voy a pasar un video de una clase ahora si real no ficticia no dramatizada y entonces quiero que miren todas las fases que hemos visto hasta el momento tanto la parte de interacción los métodos de enseñanza las estrategias las técnicas listo la rúbrica observación es la misma rúbrica del planning listo si 100% real no fake no eso no va a ser para el oral esto es una una actividad libre que vamos a realizar de hoy en 8 si en la clase entonces así como hemos tenido interacción el día de hoy entonces la próxima clase quiero que también haya ese tipo de interacción ya que ustedes pues van a enviar el parcial a nivel asincrónico pero entonces para mirar ya unos puntos de vista finales sobre sobre lo lo de lo de teacher assistant entonces vamos a mirar también desde el punto de vista en inglés una clase americana una clase británica como entonces se desarrollan estas clases que se observa que es lo que ustedes logran permear de ahí y que es lo que ustedes logran obtener como el objetivo de enseñar la lengua extranjera se realiza o sea entonces no todavía tenemos tiempo para eso Ricardo entonces igual la clase no va a ser una clase de una hora es una clase más corta si entonces eso es lo que yo quiero que hagamos entonces lo que yo propongo es que ustedes vean el video en cualquier momento y desde hoy en 8 entonces hacemos esa interacción dejamos los puntos de vista y ya si ustedes quieren preparar un speech relacionado como dice aquí Camila si ustedes quieren relacionar o hacer ese speech ya preparado como lo hicieron con los audios pueden hacerlo o si quieren hablar de manera libre también lo pueden hacer pero recuerden que pues estamos en una clase de inglés va a ser en inglés pero entonces vamos a hacerlo de esa manera listo a dar a entender estas cuestiones relacionadas a entonces por ejemplo las etapas de la actividad si no vamos a mirar cada una de las etapas cómo se describe la actividad cuánto tiempo puede durar la actividad las habilidades lingüísticas los materiales que se utilizan cómo interactúan los docentes los estudiantes y al final entonces cómo se da esta actividad listo entonces voy a tratar de que sea un video más que todo de primaria por mucho de secundaria para que vean entonces cómo es ese tipo de interacción y ustedes tengan esta experiencia también de ver una clase una clase real listo si si profe me escucha si la escucho bueno profe lo que entiendo voy a preguntarle es tenemos que ver el video y después discutirlo en la clase de hoy exactamente o tenemos que llenar el formato tal y no 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 lo llenen no lo llenen tomen notas basados en las en las convenciones que hay ahí eh si entonces esa sería una nota para el 10% exactamente ya entonces ahí lo hacemos rápido aquí ya aquellos que por ejemplo no pueden utilizar los micrófonos utilizan el el que utilizan el chat y yo eso lo voy a tener ahí listo profe entonces así para resumir eh tenemos una autoevaluación ajá el audio en pareja el audio en pareja bueno parejas o grupos y el video de la interacción si ustedes quieren utilizar cinco personas ahí pueden utilizarlas uy y el video de la interacción dentro de otro video exactamente pero entonces esa interacción la hacemos acá si lo hacemos en este portal si si aquellos esas tres cositas aquellos que por ejemplo por X o Y motivo no se puedan conectar por diversos problemas que tengamos a nivel de red entonces pues yo los trataría de contactar o ustedes me contactarían vía WhatsApp como tienen mi número y ahí entonces me darían esa esa retroalimentación por medio de audio si entonces esa sería una facilidad o ustedes me dirían que lo llame yo lo llamaría directamente desde el celular y entonces hacemos esa 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 interacción listo entonces como para tener varias soluciones a eso profe y esa su evaluación ¿cómo se hace? ustedes se colocan su propia nota yo la voy a hacer es por el modo pero ¿pero tiene unos criterios o solo anotamos la nota y ya? el único criterio es que ustedes sean críticos consigo mismos no criticones ¿no? críticos por ejemplo la nota y tal cosa veanles tengo un video bonito una clase de inglés en India profe no salga con sus rare no sea así considérenos mentiras tengo una clase muy buena de pocos estudiantes lo malo del video es que dura 29 minutos voy a buscar un video que es un poco más corto pero ese es el video como que más tengo aquí uno de niños de kindergarten de 19 minutos prácticamente como la actividad que ustedes van a realizar pero lo que yo quiero aquí tengo una de 10 minutos con unos chicos de tercer y cuarto grado entonces ya tengo más o menos el material hagámoslo mejor yo puedo poner varias opciones ustedes votan por cuál cuál les gusta más y con relación a eso o con base en eso armamos la clase de hoy en ocho listo que no digan que es que yo soy mal geniado que les pego que no sé qué tiras bueno chicos no siendo más entonces voy a subir la información que ustedes me dijeron terminar de darle los grades les subo más tarde la el excel con todas esas notas subo todo al sistema y ya yo no les pegué con eje parcial parcial estaba para responderlo yo solo no me entieras bueno entonces alguna otra pregunta no profe la autoevaluación se la enviamos por un mensaje en el modo ya no 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 mensaje no yo le voy a decir este le voy a dar ahí el criterio de evaluación en forma de un quiz si ah bueno profe entonces usted pone el tiempo la autoevaluación y lo de la yo le pongo la autoevaluación les coloco ahí un tiempo bastante exagerado pero entonces ustedes colocan su nota y este y la justificación de esa nota ¿listo? ok otra cosa hay gente que me está viendo todavía y por eso es que eso se me ha dificultado bastante la not la actividad de el discourse analysis assignment el audio hay gente que no me lo entregó entonces son unos ceritos que están ahí dando vueltas entonces pilas porque ya eso a los que ya les califiqué en cero les aparece en su sistema por favor miren esas notas porque hasta hoy voy a dar el plazo de que ustedes me entreguen esa esa que esa información ¿listo? entonces revisen aquellos ya algunos que ya les subí la nota ahí todavía me faltan me faltan algunos no mentira los de los de este grupo ya están todos listos de el discourse analysis y ya profe yo soy una de entonces súbame esa información que esa actividad está abierta no mentira ya la tengo se me cortó la tengo cortada entonces sí súbame esa información opción porque porque no 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 me pongan cero merece usted un 5 o un 5 puntos ponga así tipo encuesta merece usted un 5 o un 5 solo tiene opciones sí profe yo le agradezco mucho yo sé las actividades ahí sube esa vaina este perdón al que registro hay varios estudiantes también que no me lo han entregado por favor como yo sé que no todos están aquí conectados aquellos que hagan falta por esa nota que por favor me contacten lo más pronto posible ustedes tienen su grupo de whatsapp entonces por favor hagan eso listo no quiero colocarles ese 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 número redondo ahí ay profe gracias yo vi el video y todo solamente que me falta grabar claro el el del el del señor que habla sobre la los millennials y todo yo lo vi entonces sí lo vio y yo no sé pero entonces sí claro súbame el audio porque es que no lo tengo y si no lo tengo entonces como califico listo listo profe bueno entonces por favor repliquen esta información al resto de sus compañeros en el grupo de whatsapp que ustedes tienen eh que hay algunos que hay algunos que me hacen falta por entregarme esa esa nota y eso es lo que se me ha dificultado a mí también para poder este darles a ustedes una eh entregarles eso a nivel oportuno listo entonces este ya eso sería todo entonces yo ahorita subo la la información la información de lo que tenemos que realizar a ver aquí abierto la pantalla la 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 pestañita del modo lo que tenemos que lo que tienen que realizar para la próxima clase lo de la auto evaluación y lo del audio en grupos hagan grupos grandes estoy cansado de grupos de dos sobre van a seleccionar un método de de lo que ya vimos de la enseñanza del inglés lo van a escribir van a hablar sobre el rol del docente del estudiante del 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 material y un ejemplo de cómo se desarrollaría esta clase y chao pescado pequeño no me van a hacer un audio por allá de siete minutos ocho minutos ocho minutos porque no cinco minutos creo que que sobre y basta tienen que hablar a las personas del grupo en el audio no si claro que van a mencionar a las personas del audio todas tienen que hablar o solo mencionarlas pues si yo puedo escuchar las voces mucho mejor eso es copiar y pegar los audios y listo o si usted lo que van a hacer es una secuenciación de audios entonces me los me los suben en orden entonces por ejemplo primer audio segundo audio tercer audio entonces que yo pueda escuchar cada uno de la organización listo pueden subir en desorden pero si dice uno dos tres cuatro cinco yo ya sé este cuál es eso obviamente quien está hablando que diga su nombre listo listo bueno no siendo más como dijo mickey mouse todo el mundo para su house mentira ya están todos en su casa creo bueno entonces chicos muchas gracias estamos hablando y nada cualquier cosa si necesitan lo de las tutorías yo mañana mañana tengo un espacio de dos a cinco de la tarde los podría atender ahí o tengo otro espacio después de las ocho de la noche o el sábado en la mañana listo o el sábado en la tarde entonces me escriben y yo les doy a la les reviso lo que ustedes tengan para ir trabajando con eso listo pero sean un poquito insistentes porque a veces me me ocupo en otras cosas listo bueno chicos entonces nada felicidades estamos hablando se me cuidan chao gracias chao y la grabación se acabó